Bueno, en el ejercicio que estamos proponiendo se trata de recrear lo que sucede en una tienda. En una tienda encontramos que hay clientes que asisten a la tienda y por cada cliente hay un vendedor que lo atiende. Entonces, este cliente que asiste a la tienda es atendido por un vendedor a su vez y hay un producto que es el que permite que haya un relacionamiento entre estos dos. Entonces, si tenemos el cliente y tenemos el vendedor, un vendedor que vende productos y un comprador o cliente que compra productos, ya tenemos una primera relación. Ahora, puede darse también que no solamente haya un vendedor, es decir, que este mismo cliente puede ser atendido por uno o muchos vendedores. Cualquiera de ellos puede tomar la atención de su pedido. Pero también puede ser que un vendedor durante el día atiende a muchos clientes. O es más, otro vendedor puede atender al mismo cliente o a otros clientes. Y sucesivamente, pues, en diferentes ocasiones un vendedor puede repetir de cliente o hay clientes que tienen siempre el mismo vendedor. Pero la relación está en que pueden haber muchos clientes con muchos vendedores y también a su vez pueden haber muchos productos. Es decir, cada uno de estos clientes puede querer uno o varios de los productos que se encuentran en el almacén. Varios clientes pueden querer el mismo producto. Esto, definitivamente, pues, se relaciona directamente con una factura. Entonces, yo tengo que tener en cuenta una factura porque la factura es la que me permite, para el caso que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, es que el cliente esté registrado en la factura. No lo vamos a hacer, pero podríamos vincular también al vendedor dentro de la factura. Podría hacerse fácilmente. Y todos los productos van a ir cargados dentro de un listado que está incluido en la factura. De tal forma que la factura, este número de factura, me permite saber cuál es el cliente, cuál es el cliente que compró. Y me permite saber también cuál es el vendedor que vendió y cuáles son los productos que están asociados en este listado. Entonces, tengo un solo documento que me está permitiendo conocer todas las relaciones. Esto me permite identificar los actores, llamémosle así, que se conocen en bases de datos como las entidades. Entonces, tenemos una entidad cliente, una entidad cliente que se relaciona, necesariamente se relaciona con un vendedor. Acá el cliente se relaciona con un vendedor. El cliente también se relaciona con un producto. El vendedor se relaciona con un producto. Todos se relacionan con la factura. Pero, pues, vamos a mirar cómo están dadas estas relaciones. Entonces, yo tengo que un cliente puede tener una o muchas o muchos vendedores. Un cliente puede tener uno o muchos productos. Cero o muchos productos. Porque también podría ser cliente de la tienda, pero de pronto no ha comprado nada. Sabe que se registró en la tienda, pero no ha comprado nada. Entonces, podría no haber comprado y tener cero productos en su inventario. Entonces, puede tener cero productos. El cliente puede tener cero productos o muchos. Entonces, aquí pueden haber muchos productos o pueden haber cero productos. Un producto puede estar en un cliente o puede estar en varios clientes. ¿Cierto? Porque un producto, este mismo producto, una de las existencias está aquí y otra de las existencias se la llevó este otro cliente. Entonces, un producto puede tener cero o muchos clientes. Entonces, tenemos también que aquí hay una relación de cero a muchos clientes. Es decir, que lo que va a formar acá es una relación que va de muchos a muchos. Y esto es un caso especial. Entonces, un producto también puede tener, puede ser vendido por un vendedor y un vendedor puede tener muchos productos. Entonces, aquí tenemos que hay una relación de uno a muchos. Un producto, un producto puede estar varias veces en diferentes facturas. Entonces, un producto puede estar en esta factura. Un producto puede estar en esta factura o en otras facturas. Por lo tanto, puede estar en muchas facturas. Y las facturas pueden tener cero. Bueno, no tendría sentido una factura con cero registros. Pero, digamos que podría tener una o muchos registros. De tal forma que mi relación me va a quedar entre uno a muchos, de cero a muchos. Y puede quedarme una relación de muchos a muchos. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí, entre este y este, entre productos, productos y clientes, tenemos una relación de muchos a muchos. Es decir, que un cliente puede tener muchos productos y un producto puede tener muchos clientes. Entonces, esta forma de relacionarse no se puede hacer directamente porque aquí la relación dice muchos a muchos. Pues yo no puedo utilizar la llave primaria y la llave primaria acá porque sabemos de antemano que las llaves permiten únicamente tener un registro. Y entonces, si yo tengo una llave de producto con otra llave de cliente, pues solamente voy a tener una relación que me va a permitir hacer un uno a uno. ¿Me explico? Para esto, entonces, vamos a tener que crear una nueva entidad que se llame cliente-producto. Y aquí van a ver entonces las relaciones de un producto puede estar muchas veces relacionado con un cliente que puede estar muchas veces relacionado. Entonces, de aquí para allá va a quedar una relación de uno a muchos y aquí de uno a muchos. Y esta que teníamos de muchos a muchos se va a romper. Vamos a dejar que esta relación ya no va a existir. Y me pasaba lo mismo con la factura. Entonces, yo puedo tener unos productos que están en muchas facturas y una factura que puede tener muchos productos. Entonces, acá, de hecho, cuando vemos la factura, pues tenemos varios productos que son facturados y esa factura se repite varias veces. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla donde tenemos una relación que va de un producto a productos vendidos, por ejemplo, una factura con los productos vendidos. Así, tenemos varias relaciones y evitamos una relación que va de productos a factura. De esta forma también, en la factura podemos relacionar al cliente y si queremos, aunque por el momento no está planteado, podemos montar dentro de la factura al vendedor para saber qué ventas o tener informes, por ejemplo, de cuál es el mejor vendedor o qué tipo de productos vende cada uno de los vendedores. Y eso permitiría, dentro de una organización, tomar algún tipo de decisiones. Ahora, en la factura tenemos la forma de enlazar. Entonces, tenemos un número de factura. Ese número de factura va a ser prioritario, va a ser la clave primaria, es la que va a identificar que la factura 1 tiene al cliente 1 con todos sus datos, el NIT o NIT, en mi caso colombiano, el número de cliente de domicilio que yo lo puedo traer de una tabla que se va a llamar cliente. Por allá está mi cliente. Yo traigo los datos de cada uno de los datos que tiene él allá, yo los voy a cargar aquí en este formulario, en esta partecita. Y este espacio va a traer unos datos que se encuentran en la tabla productos. Entonces, yo tengo una tabla llamada productos y yo voy a tener acá un producto que puede estar una vez o varias veces en donde voy a tener además algunos elementos que podríamos decir que son sus campos de una tabla o atributos que tiene cada uno de los objetos o de los productos que vamos a vender. Entonces, estos productos van a tener, pero todos estos registros se van a relacionar con el número de factura. Quiere decir, por ejemplo, yo tengo el elemento 1, la factura número 1, entonces acá yo sé que voy a tener la factura 1, la cantidad, la cantidad que sea. El concepto es de un producto que tiene un precio y ese precio está acá dentro de estos datos y el importe o precio total que podría ser calculado con el IVA o que yo sé yo otras posibilidades. Por ejemplo, la cantidad por ejemplo, la cantidad por ejemplo, la cantidad por el precio es lo que corresponde al importe. El registro 2, es decir, este segundo registro también forma parte de la factura 1. Y por eso es que decimos que este numerito es el que me va a estar vinculando la factura, el número de factura con el número de cliente, porque este cliente tiene un ID, que además puede ser su ID o su número de cédula o puede ser un ID que está autonumerado. Y este me vincula también a los productos. Entonces, esta es una forma en la que vamos a ver cómo estamos vinculando varias tablas haciendo la relación. Para ver esto en más detalle, pues vamos a pasar a Access. Aquí entonces, creamos, vamos a crear una tabla en la que le vamos a llamar a nuestra tienda, una base de datos, perdón, le decimos crear. Y lo que yo necesito hacer, primero que todo, es crear las tablas. Ya hemos visto que allí en el modelo de entidad relación o en el análisis que hicimos de la situación, podíamos identificar algunas relaciones que tienen sus entidades y algunos atributos, aunque no hicimos el ejercicio completo, pues podemos prever que hay unos atributos que tienen cada uno de los elementos o entidades que forman parte de esta relación. Entonces, lo primero que teníamos era una entidad cliente en el modelo entidad relación. En la tabla se va a llamar clientes. Y ese cliente, lo vamos a ver en modo de diseño, tiene un ID. El ID del cliente, vamos a dejarlo como un campo autonumerado. Y le vamos a poner una descripción que es el código del cliente. Nombre, dirección y teléfono. Por el momento no me interesa más información y podría ponerle muchísima más información, como una fotografía o algún tipo de teléfonos corporativos, y entonces me aplicaría unas tablas adicionales. Pero por el momento vamos a dejar una tabla bastante simple. La guardamos y la cerramos. Creamos una siguiente tabla que corresponde a los productos. Ojo que aquí voy a utilizar algunas... Unas... Unas...